Bueno, a partir de ayer en Argentina tenemos los 280 caracteres de Twitter y hubo algunos cambios significativos. En principio que ya se puede escribir más. Acá, por ejemplo, preparé un tuit como para que veas algunos cambios. Es un tuit largo, no dice nada en particular. Pero lo concreto es que cambió esta ruedita que se va poniendo color amarillo o azul o rojo en cuanto te vas acercando al límite. Ves, acá te dice, está jugado y pronto te vas, ves, ahí se puso en rojo. Y si tenés todavía caracteres por delante, está en azul, ¿sí? Eso es lo nuevo. Ahí está, ahí se puso en azul. Como para que entiendas cómo se utiliza este nuevo sistema de Twitter, ¿sí? Este nuevo sistema de 280 caracteres. Claro, a ver, obviamente, en cuanto salieron los 280 caracteres también salieron los memes. Y eso es lo que vamos a estar compartiendo porque acá tenemos el primero de ellos, de Maxi Borges. ¿Qué puso? El número pi, claro, porque ahora le alcanza para poner todo lo que él quiera. Y ahí está el 3,14 y todo lo que sigue. Otro más que dice, Twitter hace 10 minutos, Twitter ahora con los Simpsons, como siempre presentes. Y un meme más que tenemos. Dice, yo no necesito 280 caracteres ya que me he acostumbrado a los 140. Los cuales son más que suficientes para expresar todo lo que ené. Y ahí se quedó. Entonces, 280 caracteres. Puedes hacer un poco más ingeniosos ahora, podemos seguir siendo concisos pero ingeniosos, pero tenemos también más caracteres para escribir en Twitter. Igual yo hubiese preferido el botón editar.